Con el lema Mini es amistad año a año, la cita del Mini Basketball es en el Club Regatas Corrientes, en el torneo Perico Aquino. Es un clásico, por eso lo incluimos en este anuario. Estamos celebrando otra edición más del tradicional, ya Perico Aquino. La verdad que esta vez, todos los años, esto es un mérito de la subcomisión, la gente de básquetel club, todos los años se superan el número de participantes. Estamos en más de 2.009 provincias, 68 clubes, 168 equipos, porque a veces algún club trae más equipos. Tuvimos que tener 9 circuitos, o sea, 9 canchas para jugar, fue impresionante. Así que bueno, estamos muy contentos y sobre todo, como médico, ¿no? El acercamiento de los jóvenes, de los chicos a la actividad física, eso no tiene precio. Este torneo Perico Aquino ya es un clásico acá en Corrientes y en el Regatas. Un clásico en honor al gran entrenador, formador del Mini Basketball de Corrientes, cuna de muchísimos jugadores importantes que tuvo Corrientes, pero sobre todo del espíritu de lo que es el Mini Basketball, que es amistad. Así que bueno, estamos también rememorando, le vamos siempre como siempre, un reconocimiento a la señora, a su hija, a la familia de Perico que se acerca a este acto que cada año lo hacemos acá en el club. Qué linda manera de cerrar estas vacaciones de invierno con los más chicos. Así es, para muchos participantes de otras provincias también funciona como vacaciones. Para nosotros acá estamos promoviendo el turismo y que conozcan a Corrientes y nuestro esfuerzo para que se vayan contentos con el espíritu y la calidez de los correntinos. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de este acto, ¿qué se viene para el Regatas durante el mes de agosto, doctor Tassano? Bueno, se retoman muchas de las actividades deportivas. Estamos promoviendo siempre el tema de actividades físicas en los chicos, mini basque, mini vole, queremos darle fuerte impulso ahora que empieza un poquito, si se va un poquito el invierno, a las actividades de remo. Así que bueno, todo el lanzamiento de las actividades deportivas.